En solos, en solos. ¿Solos? Sí, en fashion show. Perfect. Duos, para que te ayudes, va a haber griefers. Maneca, van a ser nosotros. Ajá. Ah, para que te ayude yo a hoste. Ya, eh. O nomás fue Don Phil. Don Phil. Oye, a ver. Ah, que no, bro. Te iba a jalar. Te iba a jalar. Mira, va a jalar. Ah, ya jalo. Mérate. Ya te iba a jalar. F***. Mérate, ¿cómo? No, que así era. ¿Cómo? Antes de ver, tenemos que meter el teléfono. Elías. O usa el Nintendo. Ajá, pero... Oh, pues, si quieres. No, no, no. Elías, tráeme el teléfono a la tableta. A ver, es el estrella. Apúrate. ¡La tableta tiene mi de cara! ¡Pero trae mi teléfono! ¿Dónde está? La tiene más. Tiene que tener el teléfono de bicho. De huelechago. Voltearlo así. Ok, me lo va a comprar. Sí. No, no. Esa sony. Oh, ok. ¿Será con qué está este? ¿Es o no? No. Yo tengo PSI. PSI. Yo tengo. ¿Cuál decimos traes tú? Ok, déjame... Uh... Tengo más. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Alex, you want this kid. Bro... A ver... A ver... A ver, dale... Este es un tío. No es tan... A ver, dale, dale. Visite mi, mirame. ¡Migame, mirame, mirame, mirame! Bro... ¿Lo lo haces? ¡No, tú no eres un tío! ¡No, tío! Pese a ti, tú no mi mic. ¡Pese a ti, tú no mi mic! ¡No, tú no mi mic! Hay un tío que hermano en el mundo. ¡Pero, ¿qué haces? N***a, what the f*** is you doing? Ah que no, eres tú Damn n***a This was two months ago Like and subscribe in the next five seconds What's going on you guys It's just HK here And I'm back with another video And how you guys